¡Venga a la Sonora! ¡Es muy divertido! Adri, ¿cómo la estás pasando? Muy triste, nada más que les revuelvo toda la arena. Pero la que más se está divirtiendo, les voy a decir quién es. ¡Allá está, mírala! ¡Ven y visita a Sonora! ¡Vamos a la cima de aquí, del desierto de Altar! Allá se encuentra Salvador, Joel, ¡mira nomás! ¡Y por acá las chicas! ¡Eh, nomás, mira nomás! ¡Ah, y un chico! ¡Ja, ja! ¡Miguel! ¡Perdón, allá está Miguel! Pero mira nomás lo que nos regala aquí el desierto de Altar. No dejes de visitarlo, recuerda hacer tus reservaciones a través de Turismo Taruk. ¡Ahí está! ¡Saludos! ¡Ven y volvamos! ¡Ven y volvamos!